¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. A tan solo unas horas de haber subido a las redes un video donde un elemento de tránsito extorsiona a un par de argentinos, le ha dado la vuelta al mundo, dando a conocer lo peor de Cancún, en unos momentos cuando todo mundo debiera apoyar para que retorne la economía más. Sin embargo, este policía de tránsito le pidió cínicamente 100 dólares a este par de turistas para llevarlos a su hotel. Una extorsión a todas luces. Al final consigue 50 dólares y 90 pesos. Lo que tengo son 50 dólares. ¿Le puedo dar eso? No, eso no es nada. Es para él. Imagínate lo que tengo arriba. Y así con ganas, junten los 100 dólares y los voy a dar atención y ya los llevo a su hotel. Y además me iba a ir al hotel también. ¿He entendido? ¿Hay ganas de las 20 dólares? ¿No? 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 ¿No pedazos? ¡No, gente. ¿Está bien? ¿Cashar no tienes? ¿Cashar no tienes verdad? ¿Cashar no tienes? ¿No tienes? ¿Y eso es lo que tienes que tener? Mira, tengo 100, pero eso es solo dinero que tengo ¿No es más dinero? No está mal. No está mal. ¿Cuánto es esto? Son 90 pesos mexicanos Sí, más 50 dólares Más 50, loco, compadre Dame una ayudita, bro, de verdad que no Imagínate, no... Son centroamericanos, loco, no soy gringo Te voy a echar la mano Pero sí, me voy a ver si te dejan pasar acá Porque es una privada Gracias, bro, de verdad que sí Le vamos a decir que estás perdido Y te voy a llevar a otro hotel Porque es una privada, ¿me entiendes? Ahí hay gente y no dejan pasar Ya, está bien, pues Vale Cuidame ahí un momentito, gracias, bro Sobre este caso, la edil de Benito Juárez, Mara Lezama Tuiteó que para combatir la corrupción Le dará de baja a este elemento ¿Usted o yo hubiéramos hecho lo mismo? Estaríamos ante un juez Este caso, creo que no bastaría con darlo de baja Habría que darle un severo castigo ejemplar Para que todos aquellos a quienes se les ocurra extorsionar A los automovilistas, a todo ciudadano Sirva como castigo y no lo vuelvan a realizar En Yucatán Un elemento hizo lo mismo Y delante de sus compañeros Fue degradado Le fue arrebatado las insignias Y aparte Fue procesado Ese, ese sería un castigo ejemplar Para este tipo Para este tipo de personas que se dedican solamente A extorsionar A los ciudadanos Aquí en Cancún, Quintana Roo Hasta la próxima ¡Suscríbete!